Hola amigos, bienvenidos a Recarganet.net, su proveedor de confianza. En el día de hoy le vamos a explicar cómo descargar su tarjeta de recaudo de JB Asociados. Bueno, lo primero que tienen que hacer es entrar a la parte que dice Administración, luego entra donde dice Descargas y luego le da clic donde dice Tarjeta de Recaudo. Una vez que usted haya hecho el procedimiento, automáticamente se le va a abrir su tarjeta de recaudo. Esta tarjeta de recaudo la puede usar para consignar en Bancolombia y el saldo le será cargado automáticamente. Si usted desea hacer la consignación vía baloto para que la carga del saldo sea automática, debe tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que debe hacer es descargar obviamente desde su propia plataforma la tarjeta de recaudo. Una vez que la haya descargado, si usted desea hacer la consignación vía baloto, lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Debe tener en cuenta el número de convenio de baloto, que es este que está aquí. Debe tener en cuenta el convenio, que es este que está aquí y debe tener en cuenta los últimos siete dígitos de su tarjeta de recaudo. Por favor, tenga en cuenta que son los siete últimos dígitos de su tarjeta de recaudo, no de la tarjeta de recaudo que voy a usar. ¿Cuáles son esos siete dígitos? Son estos que están aquí. Estos desde aquí. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 8. En el caso de esta tarjeta, son estos siete últimos dígitos. En el caso de su tarjeta, estos dígitos son diferentes. eso es lo que usted necesita para que las cargas sean totalmente cuando usted consigna vía baloto si usted lo hace vía bancolombia con esta misma tarjeta no hay necesidad de que usted haga nada más simplemente lleve la tarjeta impresa y en bancolombia el cajero con el lector de código de barras le pasará por el código de barras y automáticamente el saldo le llegará a su cuenta para vía baloto es que tiene que tener en cuenta lo que le acabé de explicar si usted quiere un saldo de baloto no hay necesidad de que la imprima lleve estos datos, el número de convenio de baloto que es este que está aquí el convenio que es este que está aquí y los siete últimos dígitos de la tarjeta de recaudo que son estos que están aquí que le van a aparecer a usted en su propia tarjeta esos datos se los va a pedir a usted el empleado de baloto a la hora de recibirle el dinero recuerde que la consignación mínima es de 200 mil pesos si usted consigna mínimo de 200 pesos el sistema le penalizará y le descontará entre 5 mil y 10 mil pesos bueno gracias por su atención que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad gracias por su atención que Dios los bendiga Gracias.